Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de este curso de programación en Celsar. Y bueno, estamos ahora con la serie esta del bot que nos hemos creado para monitorizar cuando una página cambia de estado. Y vamos ya con el último capítulo, ya teníamos hecha la lógica para que nos avisara si se había producido algún cambio en la página que queremos monitorizar. Todo esto lo tenéis en los tres vídeos anteriores, como hicimos para monitorizar que una página cambiara de estado. Y bueno, como os comenté en vídeos anteriores, la idea que tengo yo con este código es que se desencadene el evento al entrar en una página web. Pero lo que voy a enseñaros aquí es cómo hacer que este programita se ejecute cada X tiempo. Y bueno, para eso, en este capítulo no vamos a ver código, pero vamos a ver cómo se utilizan las tareas programadas de Windows. Que son tareas que podemos hacer que se ejecuten cada X tiempo. Como sabéis, al compilar el proyecto, pues aquí nos genera un ejecutable, que en nuestro caso es un post.s. Perdón, que tenía la ventana de Windows en el otro monitor. Como digo, al ejecutar el proyecto, al compilar, si compilamos, bueno, tocamos aquí, guardamos, compilamos. Y nos ha generado un ejecutable en modo debug hasta ahora. Y en modo release, bueno, pues no nos ha ejecutado nada, porque no lo hemos compilado. En modo release se supone que en modo release es más limpio cuando queremos ejecutar algo, pasar algo ya al entorno de producción, porque quita todas las referencias de ensambrado y ese tipo de cosas. En nuestro caso va a dar un poco igual, porque es un proyecto de pruebas. Veis, aquí nos ha generado el release, pesa 7Ks. En debug debe pesar algo más. Bueno, pesa prácticamente lo mismo. Es un proyecto muy pequeño y bueno, pues no se nota. Bueno, como digo, el objetivo de este vídeo es aprender a crear las tareas programadas para ejecutar esto cuando nos apetezca. Y bueno, esto en Windows es bastante fácil. Vamos a buscar tarea programada, administrador de tareas. De nuevo estoy en la otra ventana. Vamos a buscar tarea programada, o es el user. La verdad es que no lo uso habitualmente, pero a ver, task manager, programador de tareas. Pues aquí lo tenemos. Y bueno, esto nos va a permitir hacer que algo se ejecute cada X tiempo. Bueno, si queréis, como práctica, pues lo abrís y veis que vais a tener tareas programadas que vosotros no habéis puesto nunca. Pero que ya se encarga Google y compañía, como ya veis aquí, lo que tengo yo en el sistema. Las actualizaciones de Windows que se ejecutan cada X tiempo. Bueno, ese tipo de cosas que tú no las has creado, pero que ya las tienes. Y bueno, vamos a crear una tarea programada nueva. A ver si recuerdo cómo se hacían. Crear tarea. Creo que ahora algo simple. Vamos a poner bot. Chequeo. Bot cambios página o algo así. Vosotros poned el nombre que queráis. Y con esto vamos a hacer que cada X tiempo. Que cada X tiempo se ejecute. Vamos a ver si recuerdo bien cómo se hacía esto. Vamos a poner configurar para Windows 10, que yo tengo un Windows 10. Ejecutar cuando hemos iniciado sesión. Desencadenadores. Acciones. Condiciones. Configuración. Vale. Vamos de momento a ver si no la crea. La tarea. Le damos a aceptar. Acción. Nueva acción. Vamos a... Bueno, claro. Le tendremos que decir qué script queremos que ejecute. Le decimos que ejecute el bot de cambiar de página. El ejecutable que hemos enseñado anteriormente. Aquí lo tenemos. No hace falta pasarle parámetros. A la acción es iniciar el programa. Aceptamos. Y en un desencadenador. A ver. Y que se me ralentiza esto. Vamos a poner lo que lo haga diariamente. Todos los días. A esta hora. Por ejemplo. Y bueno, con esto, pues ya tenemos aquí la tarea programada. Que se va a ejecutar a las nueve menos cuarto todos los días. Si queremos hacer una prueba y ejecutarlo. Bueno. Pues le damos. Y veis que aquí ha lanzado el bot. Que chequea los cambios de página. Y que ya habrá chequeado la página. Y en el caso que haya habido algún cambio entre el archivo temporal que tenemos en nuestra máquina. Y lo que hay en la web. Pues me habrá enviado un correo. Llevo un tiempo sin entrar al site. Con lo cual no sé si habrá habido algún cambio. Bueno. Vamos a mirarlo. Nos vamos aquí a. A mi cuenta de Gmail. Y a ver si. Me ha llegado algún correo de mí mismo. Diciendo que ha habido algún cambio. Bueno. Tengo un montón de correos nuevos. Suscriptores. Y. Vamos a ver. Si tenemos algo más. De momento. El mail no. No ha llegado. Debe ser que no ha habido ningún cambio en la página. Ya vimos el otro día. Que si que llegaba el mail correctamente. Vamos aquí de nuevo a. A la página que queremos monitorizar. Y. Guardamos un. O sea creamos un. Bueno no quiero crear ningún cambio nuevo. Porque bueno tampoco me gusta. Poner comentarios por. Por. Al azar. Bueno no. O bueno venga. Vamos a. Vamos a crear. Vamos a crear un cambio. Sin logarnos. Ok. Vamos a poner. Vamos a poner. Bueno no. No. No vamos a meter mierda en el foro. Ya visteis el otro día que funcionaba perfectamente. Entonces bueno. Bueno el objetivo era. El objetivo era. Que supierais como crear el bot. Y ya lo tenéis aquí. Entonces. Como os digo. Pues se puede poner una acción que se desencadene. Diariamente. Otros días o. O sea todos los días. Una vez a la semana. Cada X tiempo. En fin. Que. Una vez que tenéis el código de los tres capítulos anteriores. Y teniendo el código. Y teniendo la manera de crear el bot. Bueno pues. Ya tenéis la manera de. De hacer que algo se ejecute diariamente. O cada hora. Cada X tiempo. Digamos de una manera. Más o menos automatizada. Esto se podría haber hecho también en un servicio Windows. O. O de otra. O de otra. De otra manera. Pero bueno. Esta es una de las formas. Como os digo. Yo el código lo ejecutaré. Luego desde una página web que desencadene el evento. No lo haré desde. Desde una aplicación punto S. Pero bueno. Quería enseñaros como se ponía. O sea. Como se hacía aquí. Y bueno. Pues nada más. Nada más que contaros. No quiero. No quiero hablar más del vídeo. Si os fue de utilidad. Dar like. Y si queréis suscribiros al canal. Pues. Y al blog. Pues suscribiros. Bye bye. Hasta luego chicos.